Quizás sería buena idea comenzar el análisis partiendo de la construcción concreta del siguiente plano. Merece la pena detenerse en él, en tanto parece resumir visualmente las claves narrativas significantes principales de la película. En primer lugar, tenemos una división de altura remarcada por esa línea curva, esa suerte de serpiente humana que trepa por las escaleras y que desemboca en la figura del médico protagonista, Félix Clover. La importancia de su figura está remarcada además por un punto concreto de iluminación frontal que hace resplandecer el blanco de su bata, subrayado además por la luz que emerge a su espalda de la puerta de la consulta abierta. La línea de la mirada del espectador está guiada inevitablemente hacia él, depositando sobre su posición en plano una especie de sugerencia casi mesiánica. Hay por lo tanto dos mundos, el inferior del que emerge la masa, la colección de desheredados que hacen cola implorando la atención médica de low cost y el superior, representado en esa consulta iluminada, en ese cuerpo joven y guapo que consuela, sana y porta un cierto saber sobre la enfermedad. Sin embargo, y pese a lo que podría sugerir una lectura rápida de la película, lo que aquí está en juego no es la ascensión social, tema fundamental que se repite sistemáticamente en las narraciones, especialmente en las musicales, de los años del pre-code, sino antes bien una suerte de ascensión ética que tiene más que ver con la presencia del otro, del enfermo, del cuerpo que sufre, que con el número de ceros que desfilan en la cuenta corriente. Verán, lo paradójico de esta película es que aparentemente el protagonista consigue su objetivo en el primer punto de giro de la cinta. Tenemos un primer acto fantástico en el que se muestran algunos detalles de su infancia con gran comicidad en lo que sería el barrio judío pobre tradicional de Nueva York y de pronto un genérico nos informa del buen rumbo de los acontecimientos. El objetivo del pequeño Félix es convertirse en médico y en la teoría clásica de la construcción de guiones lo que se nos está informando es que aparentemente eso ya está ocurriendo o está a punto de ocurrir. El objetivo ha sido razonablemente alcanzado, sus estudios llegan a buen puerto, es decir, la propia enunciación afirma en un gesto de ingenua voluntad, los sueños se hacen realidad mientras el niño se convierte en hombre. Claro, aquí es donde empieza a desvelarse específicamente el peso narrativo de la película, su verdadera urgencia, es decir, que ese objetivo, es decir, realidad no siempre es suficiente para poner en marcha los mecanismos concretos del relato cinematográfico. Esto supone un bofetón, por ejemplo, en las teorías más tradicionales de la construcción de guiones como las de Maquis. Aquí lo que hace tan estimulante la construcción narrativa de la cinta es pensar que su protagonista literalmente tiene que hacerse cargo del peso de su propio deseo y que esto evidentemente no siempre resulta fácil. De hecho, la cinta utiliza los personajes más miserables que se pueda uno imaginar para dar voz al sentido común, que en este caso es el sentido de los comunes. El protagonista, después de tantos años y de tanto esfuerzo, se supone que debe rentabilizar ese esfuerzo, ganarse un buen dinero, mudarse a la parte alta de la ciudad y dedicarse a las pícaras y estomagantes neurosis de esas damas pudientes de Nueva York. Claro, es además un discurso paralelo con el que actualmente rige la lógica del diseño y juicio de programas universitarios, es decir, lo que nuestros estudiantes deben estudiar, debe servir para hacer caja, emprender, servir a los intereses de la empresa y ser muy práctico y muy cuantificable. Sentido común, queda dicho, pero en el que se atraviesa algo tan molesto y tan poco rentable como la propia responsabilidad ética o la capacidad del sujeto para decidir hacer de su saber algo que no dependa exclusivamente de la remuneración económica inmediata. Dicho todavía con más simplicidad, el drama de la película de la cava es que el objetivo del protagonista en realidad no responde ética y económicamente a la misma línea de dirección narrativa. Claro, para mostrar esto lo que más interesante es sin duda los recursos visuales en los cuales el director despliega esta apuesta ideológica. Yo creo que hay un momento clave para entender esto que es justamente nada más a través de la película, el midpoint, un movimiento de cámara, una serie de movimientos de cámaras súper concretas que además funcionan como rupturas de los rasgos enunciativos tradicionales de esta especie como de idea de la transparencia de Hollywood. Vamos a ir poco a poco. Tenemos este plano de apertura de la consulta. El plano está dividido en tres grandes franjas horizontales que remarcan la amplitud de la escena. Ya no se trata de ese interior doméstico, hermético y sucio en el que se hacinaba en los familiares entre canciones, bromas, juegos de ajedrez. Aquí la acumulación de cuadros y maderas pobres del viejo barrio ha dado lugar a espacios estilizados, llenos de esculturas dinámicas, grandes ventanales, marcos finos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la figura del médico está empequeñecida, aparece aplastada en el rincón derecho de plano, convertido casi en un elemento más de la decoración que domina la estancia que en un personaje con valor propio. La suya podríamos decir que es una extraña soledad saturada de objetos, una fantasmal actividad médica situada en un escenario confortable y desmesurado. Vamos a ir viendo lo que pasa. Lo primero es que la cava incorpora una huella explícita, como decíamos sobre la transparencia enunciativa, mediante un movimiento de cámara doble, un reencuadre y después un traveling de acercamiento. Vamos a ver el reencuadre. La cámara vira hacia la derecha levemente para situar la entrada de esa paciente. Hasta aquí, salvo por lo extraño de la escala de planos, fíjense en la extraña cantidad de ruido visual que introduce el plano de manera tan distanciada, tan lejana de rodar los objetos, parece que todavía nos podríamos encontrar dentro de las leyes del MRI. El reencuadre, además, modifica armónicamente la división espacial, convirtiendo esa especie de corte tripartito inicial en una división todavía más sencilla entre esas dos zonas, izquierda y derecha de plano. Ahora bien, lo sorprendente viene cuando en una decisión claramente rupturista la cámara encierra al doctor dentro del plano mediante el traveling. Evidentemente esto es del todo inesperado. ¿Cómo se puede cometer tan extraña descortesía con el propio texto salvo que haya una razón de peso que lo justifique? Y por supuesto la hay. Aquí lo que Gregory Lacaba corta salvajemente en ese espacio fílmico es esa especie como de personaje, esa especie como de persona que acude a la consulta en un gesto que además parece anticipar casi la modernidad, al menos en dos aspectos. Primero, no contamos con el contraplano de la actriz, es decir, ella no es nadie, la paciente no importa nada narrativamente y su enfermedad es del todo despreciable, pero a la vez subraya la soledad del protagonista al hacerle hablar literalmente con ese marco vacío izquierdo del plano. Ahora bien, esta agresión todavía llega más lejos y es mucho más compleja narrativamente si atendemos al fundido encadenado que permite salir de tan violenta situación dramática. Frente al corte visual, esa agresión fílmica explícita, lo que Gregory Lacaba superpone es una composición mucho más cuidada que apunta en la misma dirección, enfermo a la izquierda, médico a la derecha, centro derecha, pero en la que los significados están totalmente invertidos. El hecho de que el fundido se realice, además, sobre la posición central en plano del protagonista podría subrayar el hondo calado, la brutal dimensión psicológica de ese gesto y la relevancia que tendrá en el interior de Clover. Literalmente, por atender a esa paciente aburrida que ni siquiera está presente visualmente en plano, dejará morir a un niño en la cama de ese hospital miserable al que su elevada posición económica le ha impedido regresar. Esta violencia enunciativa de Lacaba emerge, por lo tanto, como un llamamiento ético que alcanzará su paroxismo en el momento en el que ese gesto sanador tenga incluso un precio económico, las manos del millón de dólares del doctor Félix Clover. El instrumento destinado a sanar tiene un valor verificable y puede, por tanto, ser considerado en su precisa función socioeconómica dentro del mecanismo de intercambio y consumo de mercancías. Ahora bien, como la cinta demuestra, realizar esa combinación no únicamente resulta ser algo mortal, sino también una negación explícita del gesto humano que debería, en fin, situarse en el centro mismo de cualquier actividad profesional. Cuando el protagonista está obligado a operar a su propio padre, Lacaba mostrará la investigación incorporando una gran cantidad de planos en los que se remite al espectáculo de la operación, jugando con la oposición de los ayudantes y sugiriendo una suerte de explotación visual del acto casi metacinematográfica, además de incorporando una serie de planos detalle aberrados en un momento en el que el montaje subrayará el dramatismo, la brutalidad de la escena. Lo único que será capaz de suturar esta colección de acciones es, por supuesto, la apuesta por el bien supremo, esto es, por la aceptación del cuidado propio del médico y de su responsabilidad frente a sus orígenes, estamos hablando de su familia judía, y de su ciudadanía. Es buena idea recordar que la clausura de la cinta viene dada por una reescritura de ese plano con el que comenzábamos el análisis, la misma escalera y el mismo nombre escrito en la puerta. Ahora bien, sin embargo, Clauber aquí sí ha terminado su transcurso narrativo ya que se ha hecho digno de la posición simbólica, ha recuperado el valor que ese nombre, después de todo el apellido del padre, situaba en el umbral mismo de su oficio. No solo es, siguiendo la tradición de Hollywood, un final feliz, sino que nos atreveríamos a decir que es un final indudablemente justo.